Yo no acostumbro a hacer notas de noche, pero no puedo dejar de hacer esto. Pasé con el auto por la esquina de Marconi y Colón, Santa Marina y España, cuatro nombres distintos para las calles, porque han sacado el cartel, después de dos pegadas del logo del Partido Radical y las indicaciones de las normas, de las publicidades de obras públicas, han sacado el cartel. El cartel era nuevo, es un gran avance. Tengo que ver si se acaba el otro de la plaza, así que ahora voy a ir ya mismo a ver si la ha sacado. Así que muy orgulloso, muy contento, muy emocionado de haber logrado concientizar de esta forma. Acá en la plaza del Tanque no sacaron el cartel, sí sacaron el logo radical y las normas, y sacaron la leyenda, fíjense, sacaron la leyenda también. La limpiaron. Esto no fue alguien de acá que lo limpió, esto fue gente del municipio que lo limpió. Y encima sacando lo que uno pone. Y ni siquiera me avisa, me llaman o me hacen una sanción, nada. Pero bueno, vamos a pegar mañana seguramente lo mismo. Vamos a seguir invirtiendo, porque estoy invirtiendo, para el bien de la sociedad, en algo que realmente hace falta. Poner el límite a los políticos en estos pequeños actos de abuso. A la propiedad que tenemos nosotros de ser protagonistas. Esa es una propiedad, es como el derecho de autor. Dicimos, nosotros somos protagonistas y tenemos que hacernos valer como tal. Somos los jefes de los políticos, aunque no lo crean. Y eso es todo para bien. Hasta mañana.